Yo compongo, compongo, porque realmente no eran las cosas como en mi curso, nada que... Inocente mi papá, como él, se lo merece. ¿Cómo ha sido atravesar todo esto, digo, la familia? Muy duro, muy duro, pero gracias a Dios se dio lo que nosotros queríamos, inocente, porque él es inocente mi papá. ¿Entiende que se ha hecho justicia? Sí, 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 ahora creemos mucho más en la justicia. En cuanto a lo que se le imputaba, digamos, los roles que usted, ¿por qué se ha terminado ligado, entiende usted? ¿Por qué ha terminado un colado? Era empleado administrativo y hacía caso de un simple escribiente, recibiendo órdenes de los superiores, que es nada más. Y en ningún momento apareció alguna acusación en la expediencia. Así que gracias, gracias a usted. De todos modos, bueno, queríamos decirle que hemos pasado un calvario, realmente, siete años de calvario, totalmente. Desgastados a full, mi padre, mi madre y todos nosotros igual como familia. ¿Qué sanador es esto para usted o para tus amigos? Sí. Claro que sí. Treinta años funcionarios de la policía. Jamás. Intachable, intachable en su casera. ¡Gracias! ¡Gracias!